Esta es nuestra imagen del día. Las oficinas de atención y prevención de desastres se encuentran atentas ante el paso de la tormenta tropical Oto, que mañana podría subir nuevamente su categoría a Huracán. En San Andrés Islas, donde se espera la mayor afectación del fenómeno natural, ya se encuentra personal de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional para atender cualquier tipo de emergencias. Mientras, la aerocivil y las aerolíneas suspendieron hoy los vuelos, a partir de la una de la tarde hasta las siete de la mañana del siguiente día, en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí, por Telecarina. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y como siempre, recuerden que estamos en nuestro canal aliado www.lasnoticias.co. En Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 630. Y en Twitter como arroba las noticias 630, que son los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia. Oficinas de Atención y Prevención de Desastres, atentas ante la presencia del huracán Oto. Se prevén fuertes lluvias en el Caribe colombiano. Consejo de Estado ordena refrendar punto por punto el nuevo acuerdo para la paz. Si usted esperaba comer mejor en el año nuevo, vaya pensando en ponerse a dieta. La reforma tributaria grabaría la carne, los embutidos y los langostinos. Como si fuera poco, se le carga la mano a los papeles higiénicos y a la crema dental. Ya son 18 los policías capturados por corrupción en la última semana. A esta hora, 13 más se encuentran en audiencia. A 230 meses, fueron condenados asesinos del director de Medicina Legal, Eduardo Pinto. Junior necesita un técnico de categoría. Así piensa Carlos el pibe Valderrama. Tenemos las declaraciones aquí. Ya nos vemos. Muchísima atención. La alerta se mantiene en la isla de San Andrés y la costa Caribe debido a la tormenta tropical Oto, que sostiene un movimiento de 110 kilómetros por hora. A menos de 200 kilómetros de San Andrés está la tormenta tropical Oto, la cual ayer alcanzó a ser huracán de categoría 1. Este se abre camino a 110 kilómetros por hora. Debido a esta amenaza, se mantiene la alerta en la isla de San Andrés y la región Caribe, por lloviznas hasta de 20 centímetros. Se espera como aumento de la parte de lluvias, ráfagas de vientos y posibilidades también del incremento del oleaje, tanto en San Andrés como en Providencia. Asimismo, el funcionario destacó que coincidió la temporada de lluvias con la de huracanes, situación que agravó los riesgos en deslizamiento e inundaciones. Por ello, en San Andrés se prepara un plan de contingencia. La Fuerza Aérea facilitó la movilización de tres aviones la semana anterior con personal y equipo de apoyo. La Armada tiene dispuesto un buque para, en el caso que sea necesario, movilizar elementos, personas, equipos y demás. Se mantiene activos 14 centros de refugio. Por su parte, el gobernador del Atlántico manifestó que se han presentado problemas en tres municipios por lluvias. Tenemos algunas dificultades, especialmente en Luruaco, con unos puentes, en unos arroyos, en arroyo de piedra y también en Repelón tenemos algunas dificultades, también algunas en Uciacurí. Solo en el mes de noviembre fallecieron 12 personas por la temporada de lluvias. Se espera que para mañana Oto pueda recuperar su nivel de huracán. Y a portas de la firma del acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC, mañana en Bogotá les mostramos cuál es el mapa político que en el Congreso votaría a favor y cuáles votarían en contra. El Consejo de Estado, a propósito, consideró que la aprobación debe hacerse punto por punto, lo cual extendería los debates y las polémicas en el interior legislativo. Esa mañana el Consejo de Estado se pronunció sobre el mecanismo a usar para la refrendación del acuerdo de paz con las FARC. Siendo la vía legislativa la elegida, el alto tribunal consideró que debe aprobarse punto por punto en el Congreso de la República. Los partidos políticos en su gran mayoría, como lo ordena el artículo 22 de la Constitución, están buscando la paz porque, repito, es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento y encuentra allí en estos momentos el clima propicio para que sean refrendados a través del Congreso de la República. Dentro del legislativo, así está el mapa político que podría respaldar la aprobación del proceso. A favor del acuerdo, mira cuatro votos, Alianza Verde 11. Los ocho partidos indígenas y de afrocolombianidad representarían 33 votos a favor. Liberal Colombiano 57, Opción Ciudadana 11 y Partido de la Unidad Nacional 58. Polo Democrático Alternativo 9, contando el gobierno así con 285 votos seguros. Pero para los del no, el mapa pinta de la siguiente forma. El partido Cambio Radical al cual pertenece el vicepresidente y abierto detractor del proceso de paz con las FARC y del cual se rumoró que fueron los votos ocultos que hundieron el pasado plebiscito, habrían 25 votos en contra, sumado a los 39 del Centro Democrático para un total de 84. Pero en el tintero aún está el no definido Partido Conservador Colombiano, con quien Vargas Lleras está buscando alianzas y allí hay 46 valiosos votos que bien pueden cambiar el rumbo del acuerdo. Pilar Bustamante, Las Noticias, Un Compromiso con la Verdad. Con el posible aumento del IVA al 19% y el aumento a la inflación, los colombianos de clase media y baja no tendrán acceso a productos básicos de la canasta familiar debido a los altos costos. Pese a que el ministro de Hacienda anunció que la canasta familiar no tendrá IVA, muchos de los productos que la conforman son importados y sí lo tendrán. Además de esto se suma la inflación, situación que convertirá en un lujo comprar alimentos como mariscos y embutidos. Hay productos que no tienen acceso, es decir, los langostinos, los camarones, las langostas, los embutidos, los encurtidos. Esos son productos que difícilmente puedan tener acceso. Según el experto, en Colombia se tienen la tasa de consumo más baja de carne y leche. Además señala que el valor de la canasta familiar auxila en los 2 millones de pesos, cifra imposible de alcanzar para las personas que ganan un salario mínimo. Pero, ¿cuáles son los productos que más consumen los colombianos? Se decidieron no grabarlos, es decir, el arroz, el aceite, el café, el azúcar. Con este panorama, los colombianos de clase media y baja no podrán tener acceso a muchos productos básicos de la canasta familiar. Esta Navidad encuentra en Claro una gran variedad de smartphones a precios increíbles como el LG XMAX. Ven ya mismo a Claro y cámbiate con tu número de siempre. A 230 meses de prisión fueron condenados los tres implicados en el asesinato del director de medicina legal Eduardo Pinto. En la audiencia los condenados pidieron perdón. 19 años y un mes de prisión fue la sentencia que dictó el juez único especializado contra los tres acusados del crimen del director de medicina legal Eduardo Viloria Pinto. A la pena de 230 meses de prisión y multa de 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autores de los punibles de homicidio agravado, autocalificado y agravado, fabricación de tráfico y corte de armas de fuego, municiones y conciertos para el crimen agravado. Sin mayor contratiempos y menos de 30 minutos se realizó la audiencia. Lo que no se esperaba era que al finalizar uno a uno los condenados por este homicidio que consternó a toda la región caribe pasaron al micrófono y pidieron perdón. Señora Rebeca, le pidieron para pedirle disculpas por mis actos. Le pidieron disculpas también a lo que perdió la parte porque en un audio salió algo que no debí decir. Le pidieron disculpas a todos. Le pidieron perdón, 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 le pidieron perdón. En medio de lágrimas, los familiares escucharon a los condenados. Minutos después, a través de su defensa, expresaron estar conformes con la decisión del juez. Estamos de acuerdo, las víctimas están satisfechas porque se ha hecho justicia de manera pronta. Así las cosas, por el asesinato de Pinto Viloria, ya son cuatro los condenados. En días pasados fue leído el fallo condenatorio contra alias Ñeco, señalado de serio el actor material del crimen del funcionario, quien deberá pagar 17 años y seis meses de prisión. La única que irá a juicio es la viuda Dayana Jacir, a quien la Fiscalía resolvió llamar el próximo 15 de diciembre. Más noticias, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Gonzalo Londoño, destacó el resultado del plan Transparencia 2, que permitió la captura de tres uniformados de Barranquilla y tres civiles. Aquí está el informe de las noticias. A esta hora se lleva a cabo la audiencia contra tres uniformados de la policía y tres personas más señaladas de violar el sistema informático con el fin de buscar beneficios personales a través de una herramienta que les permitía tener una información sobre la vigencia de seguros obligatorios y la revisión técnico-mecánica de los automotores. De acuerdo a la investigación, los uniformados se valían de maniobras informáticas para tener acceso sobre la vigencia de seguros obligatorios de accidente y de esta manera obtener recursos. La investigación, realizada por la misma policía, ha sido denominada como el plan Transparencia, que busca, según el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Gonzalo Londoño, sacar de la institución a los uniformados involucrados en hechos de corrupción. Estamos en un cero tolerancia a la corrupción, estamos en un plan de transparencia y que seguiremos haciendo. Nosotros queremos que la gente confíe en su policía y que somos nosotros mismos, porque aquí no ha venido nadie de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Somos nosotros mismos, con una autodeterminación de información ciudadana importante, asuntos internos, esa es la investigación. Encontramos la novedad, de inmediato estamos accionando. Estas 13 capturas se presentan un día después de la detención de tres uniformados más de la policía, entre ellos el comandante del CAI Rebolo, señalados de cooperar con una banda de microtráfico que delinquía en los barrios Las Nieves y Los Trupillos. Asimismo, en días pasados fueron capturados dos uniformados más, señalados de cometer un hurto en una tienda del barrio El Carmen. El mundo es suyo con Buenavista. En nuestro aniversario puedes ganar un sensacional viaje a Río de Janeiro, un crucero por el Caribe o una espectacular travesía a Dubai. Buenavista, 15 años contigo. Tenemos más información. Una red de prostitución infantil fue desmantelada en Montería por el CTI. En una casa de citas virtuales hallaron a varias mujeres en flagrancia conectadas a equipos de comunicación virtual por donde ofrecían servicios hacia el extranjero. En los allanamientos, una menor fue rescatada. En la casa de citas virtuales fueron halladas varias personas señaladas de pertenecer a la red de prostitución que sería coordinada por un hombre y una mujer de origen extranjero. Se encontraron tres mujeres mayores de edad que se dedicaban al oficio ya mencionado. Una menor de edad que había sido reclutada y la persona que se dedicaba a este reclutamiento y era como la administradora del sitio. Una menor de 17 años fue rescatada y entregada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los investigadores también hallaron computadores y equipos de comunicación webcam y objetos sexuales. Vale aclarar que la menor fue puesta a disposición del bienestar familiar, respetando sobre todo sus derechos. Uno de los detenidos enfrentaba imputación de cargos. El resto respondía a interrogatorios para establecer su participación en la tenebrosa red de prostitución. 1.5 billones de pesos cuesta el plan de drenaje fluvial en Cartagena. Esta inversión evitaría inundaciones cíclicas en 88 sectores de la ciudad. Hoy se avanzó en el proceso y además se anunció una primera fase con recursos por el orden de los 300 mil millones de pesos. El plan maestro de drenaje fluvial es una de las obras más urgentes que requiere la ciudad para evitar afectaciones en cerca de 136 mil viviendas. Los estudios dicen que el mar va a subir su nivel y si nosotros no nos preparamos con tener un buen drenaje de las aguas pluviales va a ser catastrófico para Cartagena. El gobierno distrital anunció una inversión inicial por el orden de los 300 mil millones de pesos de un total de 1.5 billones que solo serviría para intervenir 26 de los 154 canales existentes. Hoy en un cabildo abierto las comunidades exigieron priorizar la inversión en sectores donde realmente las lluvias han causado estragos durante los últimos 10 años. Un gran porcentaje de las aguas que bajan de la localidad 3 van a tener al canal Ricaute y nosotros ahorita mismo nos estamos inundando de una forma muy grave. De aprobarse el proyecto sin modificaciones, las obras comenzarían en el primer periodo del próximo año. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. En una inesperada decisión el alcalde Fabio Velásquez modificó la medida que decretaba el día sin moto en Río Hacha. Algunos ciudadanos aseguran que la decisión aumentará la inseguridad. En medio de las críticas de la ciudadanía, el alcalde de Río Hacha, Fabio Velásquez, Riva y Naira, modificó el decreto que restringía la circulación de motocicletas los días miércoles de cada semana. El mandatario dijo que no reversó la decisión, sino que la prohibición fue trasladada para el día domingo. Sin embargo, nosotros estamos con las estadísticas, que contamos con la información, estamos tomando la medida porque creemos que es la mejor también para la ciudad. Y asumimos que la gente también va a entender que la medida que se está tomando es una medida para el beneficio de todos ellos. Velásquez, Riva y Naira, señaló que un estudio de la Cámara de Comercio de La Guajira reveló que se estaba impactando negativamente la economía de la ciudad con la restricción. La información desde Río Hacha con Yuri Reales, McDaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Sintonice en vivo y en directo a través de www.lasnoticias.co nuestro informativo de 6 a 6 y 30 pm de lunes a viernes. Y también puede sintonizarnos en vivo y en directo a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Somos los primeros en llevarle la información regional. No olvide www.lasnoticias.co. La cita es a las 6 pm. Porque usted necesita estar bien informado, nosotros le informamos bien. Estás viendo las noticias de Le Caribe, 30 años de historias. PONS, la marca número uno de las colombianas. Ahora tu crema humectante, anti manchas y anti edad a sólo 1.500 pesos en tu tienda más cercana. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. En fincarraíz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Fincarraíz, consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo, descarga nuestra aplicación. Es gratis, publica tu inmueble y te llaman. FONS, la marca número uno de las colombianas. Ahora tu crema humectante, anti manchas y anti edad a sólo 1.500 pesos en tu tienda más cercana. Suaviza y refresca esas molestias en la zona anal externa. Ensaya la línea TENA H, toallas húmedas y el nuevo TENA Gel H. FONS, la marca número uno de las colombianas. Ahora tu crema humectante, anti manchas y anti edad a sólo 1.500 pesos en tu tienda más cercana. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Pescadería Mar Azul de su sede de la calle 30. Entre las carreras 45B y 45, diagonal a la intendencia fluvial. Allí encontrarás todos los frutos del mar. No lo olvides del agua a su paladar. Tenemos los mejores precios del mercado. Pescadería Mar Azul, que no te lo cuenten, compruébalo tú. Sin saldo, buscando dónde recargar tu celular. Acércate a los puntos de venta de Red Supergiros y recarga tu celular a todos los operadores móviles. Estamos en más de mil puntos de venta en el Atlántico. Somos los mejores en salud. Universidad Metropolitana. Ciencia de la salud, educación e innovación. Contamos con hospital propio. Visita www.unimetro.edu.co y entérate de nuestra oferta académica entre grado y posgrado. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos con otros temas importantes aquí en las noticias. El Departamento del Atlántico hoy fue el centro de entrega de libretas militares a jóvenes víctimas de desplazamiento forzado. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Defensa. En el panorama del Ministerio de Defensa de Reparación a las Víctimas del Conflicto en Colombia, la entrega de libretas militares hace parte. Hoy en el Departamento del Atlántico, más de 250 libretas fueron entregadas a las víctimas de desplazamiento forzado, exonerándoles el Estado de prestar así el servicio militar. En lo que va corrido el año, hemos entregado más de mil libretas militares a las víctimas del conflicto. Con este proyecto, el Gobierno Nacional busca que estas personas tengan de manera más rápida acceso a oportunidades laborales y puedan realizar de forma más sencilla cualquier trámite, tal como salir del país. Pilar Bustamante, las noticias. Un compromiso con la verdad. Inmediatamente nos vamos a nuestra sala de reacción. Ahí está Jason Barandica con más información. Buenas noches. En cuarto debate de la plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobó el proyecto de ley de pequeñas causas que permitirá resolver de forma abreviada delitos como injuria y calumnia, lesiones personales menores y hurto. Estas pasarían a tener solo dos audiencias. En otras noticias, unidades de la Policía del Atlántico capturaron en flagrancia a un hombre de 50 años, identificado como Felipe Antonio de Laos Jiménez, señalado de abusar sexualmente de un menor de 14 años con condiciones especiales. Información desde la sala de redacción. Sigan ustedes con más noticias. Muy bien, y mañana se cierra la licitación para la operación del acueducto en el sur del departamento del Atlántico. Acuadal Caribe denunció presuntas irregularidades en la licitación para la operación del acueducto del sur del departamento del Atlántico. Ante esto denuncian haber solicitado a la gobernación del departamento una respuesta, pero aseguran haber sido ignorados. Entre las solicitudes está que el proceso licitatorio hayan varios oferentes para mayor transparencia en el proceso. Este se cerraría mañana. Con AAA también existirían algunas inhabilidades. Hay conflicto de interés ahí a todas luces. Conoces previamente las obras. Y más aún, que ese tipo de obras no se dieron ni se ofrecieron dentro del contexto de los pliegos de condiciones. Sobre el esquema tarifario, AAA asegura que en caso de operar el sistema de acueducto del sur del Atlántico, aumentarían las tarifas de agua. También en Barranquilla. Yo creo que un alza de tarifas en Barranquilla nadie la soporta. Los ciudadanos estamos ya cansados de tanto impuesto y tanto incremento de tarifas. Por eso solicitan a la Procuraduría y a la Oficina de Transparencia del Atlántico, que investiguen el caso y de la Junta Directiva de AAA, entre otros empleados, los que se declaren impedidos. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Y a continuación veamos más información comercial. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el Centro de Experiencia Movistar Prado y hoy me acompaña la señora Ingrid Monterrosa. Señora Ingrid, cuéntanos, ¿cuáles son las promociones que trae Movistar para esta Navidad? Sí, mira, esta Navidad tenemos un 35% de descuento durante tres meses en nuestros paquetes de Full Hogar, que incluyen banda ancha de 40 megas, televisión con 92 canales, que incluye 2 decos HD y Movistar Play, para que puedas disfrutar tus series y películas desde tu dispositivo móvil, todo esto con un increíble descuento. Y con estas excelentes promociones, ¿qué esperas para visitar el Centro de Experiencia Movistar más cercano y aprovechar este 35% de descuento para Navidad? No esperes más y desenreda tu hogar con Movistar. Estás viendo las noticias Telecaribe, 30 años de historias. Pons, la marca número uno de las colombianas. Ahora tu crema humectante, anti-manchas y anti-edad, a sólo 1.500 pesos en tu tienda más cercana. Ensaya la línea Tena H, toallas húmedas y el nuevo Tena Gel H. Lección 88 Si vas a dejar una nota de voz, que no sea la novena completa. El manual de los nuestros, edición Nochebuena. Pásate a Móviles 4G ETB con alguien más y te damos gratis el 50% de la segunda línea por 12 meses. Llévatelo con planes desde 30.000 pesos. Móviles 4G ETB, es de los nuestros. Suaviza y refresca esas molestias en la zona anal externa. Ensaya la línea Tena H, toallas húmedas y el nuevo Tena Gel H. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. El pibe Valderrama quiere olvidar más rápido que inmediatamente, al igual que a la hinchada barranquillera, el mal semestre que culminó ya afortunadamente para Junior, asegurando que la afición se merece un técnico de categoría. También se refirió a la selección Colombia. En el fútbol es así. Cuando uno no rinde, tiene que irse para otro equipo. Eso no es solamente aquí en Junior, en todas partes. Hacen un balance todo el año. El balance del Junior Guera. Aquí se salva el Junior. Si juega bien, y entra el octagonal. Ninguna de las otras cosas se dieron. Que traigan uno bueno. Sea colombiano o sea extranjero, pero que sea bueno. La afición necesita un técnico de categoría. La junta directiva, me imagino que debe tener a alguien en carpeta para que la afición esté contenta. Hay que buscar otro mejor que Gladys, porque Gladys es de la historia de Junior. Y jugó fútbol bueno. Si va uno de los grandes, hay que reemplazarlo con uno grande. No, es que eso nunca ha sido excusa. Eso ha sido carreta. Hay que jugar bien. En el fútbol hay que jugar bien. Cuando la selección jugó bien, ganó. En estos partidos no jugó bien. Y de cosas no perdimos. Contra Uruguay no perdimos de suerte. Y contra Chile lo mismo. No tenemos base. Antes nos hallamos la selección titular de memoria. Ahora el único titular es Ospina, Carlos Sánchez y Jaime Rodríguez. Los demás no son titulares. Y esta selección, si recupera la memoria futbolística, clasifica. Todo depende de ello. Sí señor, un grupo de bellas gimnastas del Tolima tomaron la iniciativa de venir a Barranquilla para incentivar las prácticas de esta disciplina en la ciudad, ya que aquí solo se cuenta con la Liga de Gimnasia Artística. Ellas son la selección de gimnasia rítmica del Tolima, destacadas a nivel nacional e internacional por su gran nivel competitivo y quienes visitaron Barranquilla, con la iniciativa de masificar este deporte en la ciudad donde solo existe la artística. La gimnasia rítmica como tal es una gimnasia que está más tendente a hacer ballet, es de danza y coreografía. Son varios los elementos que se utilizan en esta categoría y en los que la agilidad y destreza son fundamentales. Se manejan solo los elementos manuales, también algunos con el pie, como las masas, el balón, el aro, la cinta, la cuerda. En este grupo se destacan varias gimnastas e incluso preseleccionadas a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Neijin, China. Lamentablemente no pudimos ir porque solamente unos pocos países de Sudamérica podrían ir y otro país le ganó a Colombia por los resultados, pero igualmente esta clasificación no la obtiene cualquiera. Son las actuales subcampeonas de los Juegos Nacionales realizados en Ibagué. Sueñan con llegar algún día a Juegos Olímpicos, así como lo hicieron quienes admiran. A la rusa ya no cura, la alegancia, ella es como muy explícita en todo lo que es. Los Leones de Montería siguen arrasando en el béisbol profesional colombiano. Son líderes del torneo, ocho victorias, cuatro derrotas. Por su parte, los Caimanes de Lorica se encuentran en el frío sótano. Tres Juegos Ganados, seis perdidos. Más noticias deportivas a continuación. El delantero Carlos Baca sufrió una molestia muscular en el derbi ante el Inter de Milán el pasado fin de semana y será baja en el equipo dirigido por Vicencio Montella. El porteño se perderá el juego de este sábado frente al Empoli. Baca acumula seis goles en la Serie A y hace seis partidos no marca con los rossoneros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó una pena de dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros para el delantero del Barcelona, Neymar, por corrupción en los contratos que formalizó con el cuadro azulgrana para su fichaje entre los años 2011 y 2013. Asimismo, reclaman una pena de cinco años de cárcel para el expresidente culé, Sandro Rosel, por corrupción y también por delito de estafa. Desde hoy hasta el próximo 27 de noviembre, en las canchas del Country se lleva a cabo el cuarto torneo nacional de racquetbol, puntuable para el ranking nacional. Los jugadores competirán en las categorías Open masculino, élite, dobles, Open, BSD y junior. La institución educativa distrital Inocencio Chincá, que anualmente realiza la Expo Inedins, es una feria en la que los estudiantes presentan proyectos y trabajos en áreas técnicas y académicas. Este año se dio un homenaje a Brasil, país invitado. Lo que hoy estamos mostrando en este Expo Inedins, que tiene como país invitado a Brasil, es precisamente eso, lo que nuestros alumnos son capaces de hacer con lo que aprenden. Esta que estamos viendo al fondo es nuestra exposición de arte, una bellísima muestra de lo que nuestros alumnos desde sexto hasta once grado pueden hacer con lo que aprenden en la especialidad de artística. Tenemos dos monumentos espectaculares hechos por los estudiantes de metalmecánica, réplicas de monumentos de Brasil. Fueron presentadas 21 exposiciones en las que se destacan las artesanías, tecnología, ciencia, humanidades, salud y nutrición. La feria contó con 200 metros cuadrados convertidos en un museo con más de 300 obras realizadas por los estudiantes. Con gran éxito se realizó anoche la decimosexta versión de los premios Luna a lo mejor de la música colombiana. Algunos de los ganadores de la noche fueron Churo Díaz en la categoría Artista de la Gente, Oscar Prince en la categoría Champeta, Sonny Ibaech en la categoría Urbano, Dani y Daniel en la categoría Salsa, el Grupo Cabras en la categoría Vallenato. Esta gala de premiación contó con la presencia de grandes personalidades de nuestra región Caribe. Por su parte, la Asamblea de Barranquilla entregó la medalla de honor Barlovento al periodista y locutor Leigh Martin por su labor diaria que ejerce con jóvenes de bajos recursos, impulsándolos a lograr sus sueños en la música o el periodismo. Leonel Arenas Mafiol, las noticias, un compromiso con la verdad. Una nueva tendencia de zapatos llega para este fin de año. Los colores combinados en gamusa o lisos se están robando las miradas de todos. Clemencia Grillo, diseñadora de modas, nos contará más de esta nueva tendencia. Esta moda de los zapatos thais es con telas que tienen arabesco, no sé qué, que te da como una... O sea, chévere porque vas a vestirte diferente. Fíjate que tienes el rojo, pero acá negro, gris. Esta gran variedad de diseños hace parte del ingenio de grandes creadores de zapatos en todo el mundo. Estos zapatos que están de último, pero de última moda, con las plataformas bien cómodas y para complacer a todas las chicas, el dorado, el plateado, el rojo. Sin duda, para este fin de año, usted puede conseguir todos estos estampados y diferentes modas de zapatos en Clemencia Grillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!